Con gran éxito, 21 niños y jóvenes cajemenses culminaron sus estudios en la Escuela de Iniciación Artística Asociada, la cual opera a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y en conjunto con la Dirección de Cultura Municipal, informó Luis Corral Alday, Secretario de Desarrollo Social. Este miércoles por la tarde se llevó a cabo en la Casa de la Cultura la ceremonia de graduación de la primera generación de esta academia. Durante tres años consecutivos, los pequeños estudiaron disciplinas como el teatro, danza y artes plásticas, añadió. Este tipo de artes y este tipo de, sobre todo de disciplinas en las cuales con esto nuestras generaciones se concientizan, formamos mejores seres humanos, más sensibles y más conscientes de lo que haya sobrado. El objetivo fundamental de la institución, dijo, es hacer que el arte sea parte de la formación integral de los niños y jóvenes. Asimismo, fortalecer el sentido crítico, pensamiento creativo y nuevas habilidades de comunicación.